Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo, y no abundaban las visiones. Un día, Elí estaba acostado en su habitación, sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, No te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse, volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aunque no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel, Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde, Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes, Samuel, Samuel, Samuel. Él respondió, Habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Esto es Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado, y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él les respondió, Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas, y expulsando los demonios. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, en el Evangelio según Marcos, después del impresionante encuentro en la sinagoga de Cafarnaún, nos adentramos más en la vida cotidiana de Jesús. En el capítulo 1, encontramos una ausencia de eventos reveladores, que no solo destacan la compasión de Jesús, sino que también esbozan el perfil de su misión terrenal. La narrativa comienza con Jesús, saliendo de la sinagoga, y entrando a la casa de Simón y Andrés. Encontramos a la suegra de Simón enferma con fiebre, y la reacción de Jesús es reveladora. Se acerca a ella, la toma de la mano y la levanta. Al instante la fiebre le baja, y ella comienza a servirles. Este simple acto de compasión y sanación, no solo refleja el poder divino de Jesús, sino también su disposición a restaurar la plenitud de vida a aquellos que lo necesitan. La noticia de esta sanación se propaga rápidamente, y pronto la puerta de la casa de Simón está rodeada de personas enfermas y poseídas por demonios. Jesús, sin importar la multitud abrumadora, no rehuye su misión. Él sana a los enfermos y expulsa a los demonios con un toque de compasión y autoridad. Este cuadro de sanación, no solo nos presenta a la divinidad de Jesús, sino que también revela su deseo de aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas. En medio de la noche, en un momento de silencio y soledad, Jesús se retira para orar. Este acto íntimo y sagrado, nos recuerda la importancia de la comunión con el Padre Celestial. Aunque tiene una misión abrumadora, y la gente busca incansablemente su presencia, Jesús encuentra fortaleza y dirección en la comunión con Dios. En este tiempo de oración, Jesús renueva su conexión con el propósito divino que lo impulsa. Cuando los discípulos encuentran a Jesús, y le informan sobre la multitud que lo busca, Él responde con una declaración que resuena a través del tiempo. Vamos a los pueblos vecinos, para que también allí predique, porque para eso he venido. Esta afirmación encapsula la esencia de la misión de Jesús en la tierra, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, y liberar a los cautivos. La imagen final de este pasaje, nos muestra a Jesús recorriendo Galilea, proclamando el mensaje de salvación y sanación a los enfermos. Su misión resplandece con una luz divina que ilumina las oscuridades del sufrimiento humano. En este itinerario, vemos un anticipo de la misión global de Jesús, que abarcará todo el mundo y trascenderá los límites del tiempo. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta a la compasión de Jesús. Buscamos su toque sanador en nuestras vidas, permitiéndole entrar en nuestras necesidades y dolores, ¿o somos conscientes de la misión que Él nos ha encomendado? ¿Estamos dispuestos a llevar el mensaje de salvación y compasión a aquellos que nos rodean? La compasión de Jesús y su misión resplandecen como faros luminosos en nuestra propia travesía espiritual, que, al igual que la suegra de Simón, permitamos que el toque de Jesús nos levante de nuestras aflicciones, y que, al igual que los discípulos, nos unamos a la misión de proclamar las buenas nuevas y extender la compasión de Cristo a un mundo necesitado. En este relato, encontramos un llamado a participar en la obra redentora de Jesús, llevando la luz de su compasión a cada rincón de nuestras vidas y más allá. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes. ¡Gracias!